Con la intención de continuar la producción agroindustrial del país, la Federación Nacional de Ganaderos intervendrá a la venta de 3 millones de hectáreas de tierras al gobierno. Un hecho que permite que Colombia tenga una mayor productividad y desarrollo económico, además de tener la posibilidad de no depender de la importación de bienes de primera necesidad. Hemos logrado un gran acuerdo que va a traer mucha tranquilidad al sector rural y al mismo tiempo la posibilidad de que el sector rural consolide una clase media que sea capaz de responder a los retos de un país que tiene que ser necesariamente una potencia agroalimentaria para el mundo. De acuerdo a datos oficiales, 39,6 de las 114 millones de hectáreas del país son cultivables, aunque en la actualidad solo el 12% están siendo aprovechadas, con lo que se espera que de esta manera cultivos como el maíz, la soja y el trigo, entre otros, aumenten su producción. El Ministerio de Cultura espera que 400.000 hectáreas sean adquiridas antes de un año, Fedegán, por el contrario, piensa que esta cifra puede llegar a 30.000 o 40.000 hectáreas por año. Las tierras se adjudicarán a los campesinos que han sufrido por el conflicto armado en el país.